Muy bien amigos y es tiempo de salir de compras, es tiempo de a ver cómo están los costos de la tecnología por el norte de América Seguimos en la zona de Riverside y nos vamos entonces a una tienda que sé que a todos les gusta Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video